La presentación se llama Bases de datos del GIMBANK, que vamos a tocar conceptos que ya salieron ayer. Bueno, empezando con el foco desde muy lejos, base de datos moleculares, bueno, la referencia de lo que he encontrado por ahí, lo que más me ha gustado es esto de la revista Nucleid Acid Research. Todos los años, su número de enero, publica un especial sobre bases de datos moleculares. Entonces, bueno, ahí vemos el panorama de lo que hay en ese gran mundo, desde los nucleotidos, donde tenemos GIMBANK, pasando por otros muchos recursos de datos moleculares asociados a su vez a líneas de investigación, bueno, pues alguna de ellas con más dinero que todo lo que se dedica en el mundo a biodiversidad. Entonces, ahí es donde se encaja el GIMBANK. GIMBANK, bueno, repasando otra vez lo que era. Es una base de datos completa, pública, de secuencias de nucleotidos, de momento correspondientes a más de 300.000 organismos, obtenidos fundamentalmente por envío. O sea, no es un proyecto donde estén haciendo secuencias y se estén poniendo todas juntas, sino que es un sitio donde llegan secuencias de todo el mundo. Pueden llegar de laboratorios individuales, vamos, pueden llegar de manera individual o también en lotes. Sobre todo de la mano de proyectos de estos de secuencias de una gran escala. Cada secuencia ahí recibe un número, que es asignado por la gente que trabaja en el GIMBANK. Y ahora mismo, no sé si desde el principio, básicamente son tres grandes bases de datos interconectadas. Las de laboratorio molecular europeo, el EMBO, la base de datos de ADN de Japón y el NCBI de Estados Unidos. Que además, bueno, suele constituir la entrada principal al sistema. También hay secuencias de proteínas, de estructuras, incluso también hay una parte de taxonomía. Y además, aparte de todo esto, hay un enlace a literatura científica, sobre todo de la mano del portal de PubMed. Esto que acabo de contar, aquí lo tenéis esquematizado. Tres grandes bases de datos. La americana, la europea, la japonesa. Con sus sistemas de entradas, de recuperación de la información y como decía hace un momento, bueno, perdón, no decía, pero estaba en la diapositiva, con actualizaciones diarias, de sincronización. De manera que, básicamente, la información que hay en los tres repositorios es la misma. El NCBI recibe más de 20.000 envíos de secuencias individuales por mes. Y además, otras 200.000 de estos proyectos de secuenciación a gran escala que están tomando auge. En esta parte del esquema vemos un poco la relación entre distintos datos que podemos sacar del GIMBank. Esta es la base de datos de nucleotidos, que está conectada a literatura científica, en muchos casos, no siempre. Y cuando hay una relación entre la secuencia y una proteína, también hay en la propia base de datos una conexión entre las dos bases de datos. La de nucleotidos y la de secuencias de proteínas de aminoácidos. Bien, dentro de lo que es el sistema del NCBI, nosotros vamos a centrarnos en dos bases de datos, por su relación con las colecciones. La de nucleotidos y la de taxonomía. Y bueno, aparte hay otras muchas más que veis ahí y que de momento vamos a obviar. La base de datos nucleotidos, ya la hemos estado viendo en cierto detalle ayer y vamos a repasar alguna idea hoy. Este es el punto de entrada. Tiene información general de contexto, tiene asociadas unas herramientas para hacer búsquedas y para hacer envíos. Y además hay enlaces a otros recursos. Bien, los fantásticos ficheros planos del GIMBank que ya casi casi nos sabemos de memoria. Vamos a repasar un poquito más que tenemos en estos ficheros planos, quiere decir que es un fichero de texto. O sea que no hay una estructura con una base de datos, por lo menos a nivel de mostrar la información. Tenemos el encabezamiento, donde está el título, información sobre la taxonomía, información sobre... Se llama en Citation, sobre la publicación donde en principio se publica la secuencia y se da información y se analiza, etc. La parte de las características, y aquí ya habla de la longitud, del tipo de que tenemos en esa secuencia. Si además está vinculado a un ejemplar testigo también la referencia del ejemplar testigo. Si está vinculado a un elemento de la taxonomía de GIMBank, y de esto veremos algo más adelante, también está incluido. Y bueno, salgo de los productos y luego ya al final la propia secuencia. Esto es como la diapositiva anterior, pero en este caso la secuencia corresponde a un segmento que traduce en una proteína. Y entonces ahí vemos el identificador en la base de datos de proteínas, protein ID, y también en qué se traduce los aminoácidos. Bien, voy a volver para atrás y luego para adelante. En lo que es este fichero plano vamos a tener una serie de identificadores. Estos numeritos que tenemos por aquí. Y, 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 y. En el otro se ven más números. Tenemos el accession number, tenemos la versión, tenemos el GI. Ahí está. Bueno, tenemos un, el locus, que es una cadena que no es mantenida entre las bases de datos, o sea que básicamente no podemos utilizarlo como identificador. Tenemos el accession number, este sí. Este es bueno. Y este es mantenido entre las tres bases de datos de, que forman parte del sistema del GIMBank. Y no cambia. Y tenemos la versión, que es el accession number, con un numerito, que cambia cada vez que cambia algo de contenido. Y tenemos el GI, que es un identificador específico del GIMBank. O sea, no es, quiere decir, el GIMBank es de la base de datos del, del NCBI. Entonces, con estos numeritos, ¿cuáles son los buenos, los que podemos usar para referirnos a esa secuencia? Pues básicamente, es el accession number con su versión o no. En absoluto se recomienda utilizar el locus y el GI pues también. O sea, está muy limitado en su uso por limitarse a la base de datos del NCBI. Todo esto es identificador, ¿para qué lo estamos hablando? Para ver cómo tratamos esta información en nuestras bases de datos y cómo nos referimos a esta información desde fuera del sistema. Bueno, hay otros elementos dentro de estos ficheros planos del GIMBank. Que son, hay una, lo que llaman divisiones funcionales. Que sepáis que, bueno, que hay estos códigos que aparecen en el código plano, pero que en principio es poco relevante para lo que queremos. Y con esto pasamos a la otra base de datos que es la de taxonomía. La base de datos de taxonomía, aquí está lo importante, lo que tenéis que saber sobre la misma. Para ser conscientes de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ella. Lo primero, que no es una taxonomía completa, o no trata de ser una taxonomía completa de la biodiversidad del mundo. Sino que es una taxonomía para manejarse con las secuencias que están en el sistema. Eso significa, pues que si hay como entre 200 y 300.000 secuencias, perdón, organismos o nombres científicos a los que se hace referencia desde el sistema. Pues esos son los nombres que vamos a encontrar en la taxonomía. Segundo concepto a tener en cuenta, que es una taxonomía mantenida por humanos. Lo que aquí se expresa como, it is curated by a small group of taxonomists. O sea, hay gente detrás que dice, este es un hombre bueno, este nombre, esta especie se enclava en este género, este género en esta familia. Eso se hace con criterio experto, vamos, no se calculan. La taxonomía no es una taxonomía calculada, por así decirlo. Bueno, ya he dicho, esas especies que están en el sistema, pues responden a lo que hay en el Jim Bank y corresponde también como al 10% del número de especies descritas. Y bueno, pues ahora mismo también está creciendo, se está depurando esta parte de la mano del hecho que cada vez es más frecuente, que cada vez que se describe una especie, se acompaña de una secuencia que la caracteriza. Bien, este es un ejemplo de un registro de Taxonomy Browser, lo vemos en vivo y en directo. Bien, entonces, desde nuestra colección, pero mejor dicho, desde el registro, en este caso de una especie, de la taxonomía de Jim Bank, se puede hacer referencia a ejemplares que en principio tienen que ver con ese taxon. Vamos a ver si esto... Ahí está. Lo que acabamos de ver es un salto de la base de datos de la taxonomía del Jim Bank a la base de datos, en este caso, de la barriquistocamia de este jardín botánico. Y esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy. ¿Por qué una sola especie tiene todas esas entradas en vuestra creación? Porque alguien ha dicho por el... Alguien... Ejemplares que se pueden corresponder a esta especie son estos. ¿A esa especie o a esa secuencia? A esa especie. Estamos en la base de datos de taxonomía. Vale, vale. O sea, de alguna manera estamos diciendo, este taxon está respaldado... Por todas. Por estas secuencias. De una manera bastante laxa. O sea, con bastante criterio experto. Sí. Y en la base de datos de taxonomía solo hay los nombres de las especies que tienen secuencias y no tienen nada. Exactamente. Aparte de enlaces a ejemplares, también puede haber enlaces a otras taxonomías. Y a filogenias. O sea, que es... Lo que pasa es que aquí, como está el enlace solo, el herbario MA, aparecen solamente las que tienen... Bueno, también aparece esta otra. Sí, alguna que tenga un enlace de... Pero, por ejemplo, las de... Exactamente, que no es del herbario. Igual que aparece con un enlace a micogán, que es otra base de edad. Eso es. Pero esta es de filogenias. La de strain info... Vamos a ver qué es. En principio sería otro ejemplar. No, pero lo que yo quería comentar, por ejemplo, el estudio de Batarrea, si se miran las 24 secuencias... Si miras en las 24... Ah. Si miras en las 24... Claro, ves que la número 1 es del... No se llama tan el Garnet, ese todavía no tiene vínculo con el herbario. Sí. Por eso aparecen las secuencias que... Sí. Exacto. O sea, en la lista de estas sonemias solamente están las que están vinculadas al enlace. Exacto. Pero de todas formas, si abres esa secuencia en el formato plano, también está la vínculo. Pero me entienden el herbario. No creo. No creo. No porque esta secuencia no es del... No, digo, alguna de la vuestra. Ah, sí, claro. Sí, las vuestras sí, pero... Pero esta no porque es de Q, la secuencia, bueno, es el trabajo que hicieron. Claro, es que son... A ver, estamos viendo aquí varias cosas. Por una parte estamos viendo la parte de los linkouts, donde efectivamente desde la base de datos del GIMBank se pasa a otras bases de datos, pero también estamos viendo información dentro del sistema del GIMBank. En estas 24, algunas corresponden con linkouts, tienen enlace externo y otras no. Bueno, y esta ya es la última diapositiva de esta presentación. No os preocupéis porque esto de los linkouts a taxonomía, a base de ternoiclotidos, ya digo, vamos a estar toda la mañana con ello. Y esto es, sin ponernos de acuerdo, Maripaz y yo, bueno, pues, haciendo énfasis en lo que se ve mucho en GIMBank. O sea, que la gente se ve una secuencia y se olvida de ella. Y esto es de gente que trabaja con GIMBank. O sea, que la mayoría de la gente no se molesta en corregir. Pero vamos, ese día ya ha salido bastante... Ayer, que os quede más claro. Con esta cámara y presenta.